Hola, buenas tardes. Mirad, este es el Seat Ibiza, mi primer coche. Hoy vamos a hacer una limpieza exhaustiva, pues ya veis, tiene más mierda que el rabo de una vaca, ¿vale? para que veáis. Y vamos a hacerle un detailing, les he dado un poco las llantas ya, con el líquido, porque directamente, bueno, ha estado tiempo parado y vamos a intentar resucitarlo, a ver si pronto, próximamente, pues... vamos dándole caña al cochecito y vamos limpiando, esto no sé qué día saldrá a este vídeo, pero vamos a ver qué tal, se comporta la limpieza este man en el Ibiza, y la verdad es que, ya te digo, está lleno de mierda, con lo cual se merece un detallado bastante a fondo, porque no es normal toda esta mierda que tiene, con lo cual vamos a hacer unas primeras tomas, unas fotografías, y luego ya vamos a pasar a la acción, para que veáis el resultado. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bueno, ya veis también que el motor está bastante sucio desde el tiempo que ha estado parado con su conector de escape y tal con lo cual también le daremos un detallado que también veréis y veréis el resultado final del vehículo ¿De acuerdo? Bueno, y el resultado aunque ha llevado tiempo y rato es este, fijad las llantas como han quedado, súper limpias vale, el coche en sí las parras el techo, todo el motor también ha quedado muy limpio que lo veis en fotografías si no lo habéis visto ya vale, 16 válvulas todo, todo limpito mira, otra llanta más para que veáis los limpias que han quedado y todo es así ahora ya, a ver cuando tenemos tiempo preparamos la avería del escape y le pasamos la ITV bueno, ya veis que el resultado final es increíble al sol y queda bastante bien a ver qué opináis vamos a ver vamos a ver vamos a ver